La profesora María Ángeles Barrera ha sido la impulsora de esta iniciativa que se enmarca dentro del proyecto comarcal del CEP y que lleva como nombre La Sierra en Femenino. El resultado cumple por completo el objetivo de visibilizar a 23 mujeres que son historia del municipio. Algunas más conocidas que otras, pero todas han aportado algún aprendizaje tanto a los alumnos como a la propia profesora. Todas me he pasado un rato muy gratificante porque me han dado el gusto de poder investigarnos o algunas simplemente reconocer. La verdad que no se trata de una investigación erudita ni mucho menos, sino en este caso ha sido sobre todo, el objetivo ha sido reconocernos la labor de estas mujeres que han estado silenciadas. El estudio contempla nombres como el de Amalia Morales, una empresaria adelantada a su tiempo, Luisa Pérez, una matrona que fue la primera mujer del pueblo en recibir una titulación firmada por aquel entonces por el rey Alfonso XIII, o Remedios García Palma, la municipala primera mujer que vistió el uniforme de policía local en la provincia y que lleva en la actualidad 38 años en activo. El éxito de la exposición es tal que ya hay quien quiere sacarla de las aulas para darle un reconocimiento a un mayor. Pues mira, ya más de una voz por ahí ha dicho que se saque de esta aula, ¿no? Porque ya verás que estarás viendo que es una exposición muy, muy, muy escolar. Está abierta al público, pero claro, muy restringida porque esto es una aula del colegio, aquí se hacen exámenes, también se da clase de arte y entonces pues se ve la exposición previa cita, ¿no? Estará abierta hasta junio y la idea, ya por ahí está sonando la idea de que se saque fuera del colegio. De momento estará abierta todo el mes de junio en horario escolar en el IES Castillo de Matrera, mientras María Ángeles Barrera piensa ya en algún otro proyecto de estas características que considera necesarios en la sociedad actual. ¡Gracias!